Muy buenas a todos, aquí está Juanma con un nuevo video de Black Desert sobre el Infierno Inmortal. En este caso vamos a seguir avanzando con la promoción del Infierno Inmortal para poder desbloquear un nuevo nivel, el TET, que sería el penúltimo que necesitamos avanzar antes de completar este contenido. Ahora vamos a avanzar entonces con el Infierno Inmortal, el nivel TET. Para poder realizar esto vamos a necesitar 130 gemas negras de los cuervos. Si van realizando las misiones diarias del Infierno Inmortal, o sea estas, en nivel TET, cada día les van a dar 13 gemas. Por lo que si lo hacen día a día ya van a tener suficientes para que puedan hacer el Ascenso TET, Carta del Ascenso de los Cuervos sellado. Que sería esta la misión que tenemos que realizar. Pero para que salgan no solamente necesitamos las gemas, también necesitamos tener equipado el emblema de los cuervos inmortales de nivel 3. Recuerden que los nombres van a cambiar ligeramente en el caso que estén jugando en NA y Europa, pero todos los ítems son los mismos. Nos aseguramos como siempre de tener todas las misiones activas, de tener las gemas y el emblema equipados, y posteriormente vamos a hablar acá con Chorpi y vamos a aceptar entonces la misión que nombramos anteriormente. Luego de eso le vamos a dar a conversar y le vamos a entregar las 130 gemas de los cuervos. Vamos a completar la misión esa y ahora vamos a elegir la siguiente que sería Ascenso TET. Le decimos que vamos a intentar hacerlo con conversar nuevamente. Y bueno, fíjense ahora que si completamos esto todo correctamente, nos van a dar 300 de polvo de espíritu ancestral, nos van a dar una caja de accesorios de calidad, un fallo de Valks más 70 y el nuevo emblema de nivel TET. Luego tenemos que abrir el inventario y darle clic derecho a este ítem, TET, Carta de Ascenso de los Cuervos. Una vez que hagan eso, van a poder bajar a la arena y van a salir una serie de enemigos que hay que derrotar. Asegúrense de tener, de ser posible, las pociones listas, en que se tengan un buen hada, compren, intenten colocarse por lo menos un platillo sencillo de Kron y por lo menos una piedra espiritual defensiva o ofensiva básica, pero tengan aunque sea eso. Esto acá que tengo son los bufos de iglesia. El primer enemigo que tenemos que derrotar es Cardum. Recuerden que este enemigo básicamente hay que tratar de buscarle la espalda inicialmente y posteriormente va a lanzar una transformación, la cual tenemos que tratar de evitar simplemente esquivándola. Tenemos que no golpearlo. Si lo golpeamos termina siendo mucho peor que si no lo hacemos. Entonces primero le bajamos la vida, poco a poco. Como pueden ver puede incluso rompernos la superarmadura. Así que hay que tratar de esquivarle y bajarle con paciencia. Si vamos girando alrededor de él termina siendo la mejor estrategia la verdad. Y ahí va a transformarse. Cuando se transforma ya saben tenemos que evitarlo durante todo el tiempo que ocurre la transformación que son aproximadamente 30 segundos. O sea vamos corriendo simplemente. Pueden correr con el shift. Pueden tirar cualquier tipo de habilidad de su personaje de movilidad que ya sería suficiente. Bueno que eso que lo golpeen, fíjense que hay que tener cuidado. Bueno ahí no sé, se me cae la guía de una forma horrible como pueden ver el servidor. Pero bueno, así es vivir en ese A. Y cuando ya pasa el tiempo, que ya debe estar por quedar poco, va a regresar al centro y va a perder la transformación. ¿Ven? Y ahora vamos a tener que seguir peleando con él. De tal forma que le bajemos un poco más de vida. Así que lo vamos golpeando. Vamos a ir girando alrededor como hicimos anteriormente para esquivarle. Y ahí se va a volver a transformar. Así que acá simplemente le volvemos a esquivar. Voy a hacer un pequeño corte para que corremos unos segundos. Listo, ya se acabó el tiempo. Y vamos a seguir atacándolo. Esperamos un poquito. Ahí ya vamos a poder hacerle daño creo. Listo, ya podemos hacerle daño. Intentamos girarle. No podemos, no pasa nada. Volvió a cancelar una super armadura. Es jodido el bicho como pueden ver. Porque te puede cancelar la guardia frontal y la super armadura. Pero bueno, se transformó solo dos veces. Y ahora debemos poder matarlo sin problema. Ahí derrotamos al primero. El primero pega duro como pueden ver. Me bajó casi la mitad de la vida. Acá pueden ver un poco el equipo que estamos. Es un equipo bastante básico. Y no tengo colocado la gran cosa en los cristales. Así que de momento todo bien. Recuerden que estos enemigos no pueden romper los cristales. Así que no hay problema con enfrentarlos. Pero me bajaron la mitad de la vida. Sin mucho daño. Ahora tenemos que enfrentar desgraciadamente a Granito. Bueno, ustedes saben que si fallamos esto tenemos que abandonar la misión. Y volver a aceptarla como mostré inicialmente. Y van a volver a salir. Pero bueno. Y conversar para recibir la carta. Imagino que consumimos en el inventario. Pero vamos a tratar de no pasar por esa etapa. El tema es que Granito saben que es de los enemigos más peligrosos que hay. Y me imagino que acá que sería para derrotarlo con nivel T. Me parece que se me va a complicar bastante. Me parece que se me va a complicar bastante. Sobre todo saben que yo no soy main gigante. Así que cuando empiece a tirar los clones vamos a ver si lo puedo derrotar. En el peor de los casos voy a tener que cambiarme al Musa. A ver. Le tengo bastante miedo. Saben que este hay que tratar de esquivarle. Y tratar de pasar cerca de los clones. Pero siempre que vamos con E-Frame. Tengo un video sobre las protecciones de los personajes. De ahí explico lo de E-Frame. Que en mi caso es este Dash para el costado. De PVE. Es súper importante eso. Así que cualquier cosa. Y se los dejo en los videos recomendados. En la descripción. Por si alguno quiere saber cuál es el E-Frame PVE de su clase. O cuáles son. Pero en este caso sería bastante importante. En el pin que tengo. Vamos bastante bien. De momento no está invocando los clones. Para que hable. Los clones cuando reciben daño. Fíjense que atacan. Me puedo diagnosticando sin estamina. Con el gigante. Este enemigo me está metiendo tanta presión. Que me está dejando sin estamina. Con el gigante. Es una locura. Uf. Uf. Acabo de invocar. Ay por Dios. Uf. Menos mal que estaban lejos. Me ataca con un poder que tenía mucha área. Quizá vean algunos cortes. Por ahí resumo un poquito el combate. ¿Saben? El tema es que está. Bueno. Está bastante épico. Menos desgraciados estos. A ver. Ahí los ataco. Y tiro inmediatamente mi frame. Para esquivarles todo el daño. Si no. Está matado. Pero 100% seguro. Supuestamente este enemigo. Cuando le queda poca vida. Se supone que yo lo puedo astunear con un tipo de poder de noqueo. O creo que se llama derribo en NA. Pero no estoy viendo. Esquivamos así. Tiene un límite de tiempo para colmo. Este es el 100%. Y me bloquea. ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué mentiroso! Un ninja bloqueador. Ahí murió. Dios. Este realmente sé que les va a dejar trabado a algunas personas. Bueno. Si dejo el combate más o menos completo. Es para que intenten ver ahí toda la mecánica. El detalle. Para que intenten derrotarlo. Pero admito que es bastante, bastante difícil. Aparte es bastante tramposo. Déjenme un comentario si han tenido problemas con este enemigo. Para hacer el ascenso de nivel T. Ahora viene otro amigo de la casa. El striker. Este desgraciado. También lo detesto. Hace muchísimo daño. Y la cosa. Es que hay que tirarle tres CCs intercalados diferentes. Por ejemplo. Hay que tirar. No sé. Un noqueo. Hay que tirarle. Por ejemplo. Yo con mi giro meto un noqueo. O con el grito. Hay que tirarle una parálisis. Hay que tirarle un flotamiento. Hay que tirarle diferentes poderes. En determinados momentos del combate. Si no. No importa cuánto daño le hagan. No lo van a poder matar. Y cada tanto voy tirando una bola de fuego. Que cada vez va a ser más poderoso. Como un jame 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 jame. ¿Qué va a ser cada más poderoso? Si no le logramos tirar los poderes. Como mencioné anteriormente. Que es irlos rotando. Miren el daño que hace el desgraciado. O sea. Ya me acaba de bajar la mitad de la vida. Intentando atacar con guardia frontal. ¿Es mi modo bestia? No. Mi modo bestia. Uy Dios. Casi me mata. Ya se me va a curar. A ver. Ya les digo cuánto va a ser el poder ese. Raro. De momento no lo ha hecho. Ahora creo que lo va a hacer. No. Uf. Qué asqueroso eh. Tenía que ser un striker. Ahí ahora ahora. Ahí lo empujamos. Ahí lo cancelamos. Pero usamos un flotamiento. La siguiente vez que haga eso. Hay que cancelárselo con otro poder. Tiene que ser con otro poder diferente. Bien. Ahí lo empujamos con un noqueo. Que fue el del giro. Al terminar el giro ese. Tiro un noqueo. Bueno. Barra derribo para que son DNA. Ustedes me entienden creo ¿no? Si han visto los videos. Las partes anteriores. Ya entenderán esto. Le sigo sacando daño. A ver. Ahí. A ver. Dale. Hacé tú. Ay Dios. Déjame moverme. No puede ser. Tanto. Vas a estar ahí. Maldito asqueroso. Ahí creo que lo voy a tirar. A ver. No, 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 no. Atrás. Bien. Lo empujé. Lo empujé. Lo empujé con otro poder. Vamos bien. Vamos bien. Pero no hay que confiarse. Esto ya son peleas épicas. Pero estamos pasando con un personaje. Que ha salido de temporada. Que no lo adquirió equipar mucho más. Ahí lo empujamos de nuevo. Deja moverme. Bien. No puedo usar mucho el giro. Que el giro es muy bueno del gigante. Porque no tiene un CC. Es muy largo. Y tengo que CCarlo en determinado momento. Muérete. Bien. Lo matamos. Uf. Dios. Uf. Dios mío. Bueno. Para el siguiente enemigo que tenemos que derrotar. Que sería Durant. Lo que vamos a tener que hacer es aplicarle una serie de CCs. Dependiendo de las animaciones que haga con los brazos. Así que bueno. Atentos que en pantalla les estoy colocando dos imágenes. Para que puedan ver. Tanto en la región de Sudamérica. Como en la región de Neabo en Europa. Según la traducción. Y según las animaciones que el enemigo haga. Que CCs tenemos que aplicarle. Recuerden que pueden ver los CCs. En la parte de clasificación de habilidades. Pueden saber. Que CCs tienen. Para aplicar en su personaje. En arma de despertar. Y arma principal. También tengan en cuenta. De que aunque diga. Solo a monstruos. Para esto nos va a servir. Todos los CCs que tengamos. Iniciamos el duelo entonces. Y vamos a tener que estar muy atentos. A las cosas que haga. Este enemigo. Y si no me equivoco. Hizo. Derecha a izquierda. Si hace derecha a izquierda. Tenemos que aplicarle. Un desmayo. Y un noqueo. De esta manera. Cuando nosotros hagamos correctamente el CC. El enemigo va a quedar tirado en el piso. Durante algún tiempo. Durante el cual podemos sacarle una buena cantidad de vida. Luego se levanta. Y va a volver a ponerse en rojo. Y va a hacer otra animación. Que puede ser la misma. O diferente. Ven. Ahora va a ser de nuevo. Izquierda. Y derecha. Bueno. Ahora si. Izquierda. 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 Ahora cambiaría. En el caso de S.A. Derribo. Y desmayo. Si lo hacemos incorrectamente. Va a entrar en un modo en rage. Que bueno. Los puede llegar a matar. Pero va a ser muy fácil. Que los derrote. Igualmente. Si entran en el modo en rage. Pueden. Tratar de no tener la distancia. Va a saltar hacia ustedes. Varias veces. Pero lo que tienen que hacer. Es tratar de. Dejar que caiga. E irlo golpeando. Por la espalda. Y alejarse. Pero le van a bajar. Bastante poca vida. Y le va a bajar. Muchísimo. De su vida. O va a tener muchísimo ataque. Cada vez que lo enfrenten. Bueno. Después de que hagamos esto. Que la verdad. Ha sido una tortura. Ha sido una tortura. Hacerlo con un personaje. Que tenga 308 de defensa. Y 240 de daño. Sin cristales para esto. Que lo ideal sería venir con cristales para humanos. En esas condiciones. Es una tortura. Evidentemente. Pero. Si lo hicieran con un personaje. Con un poco más de estadísticas. Evidentemente. Que no sería tan complicado. Bueno. Después de haber completado a los enemigos. Que tampoco quiero tardar un año con esto. Lo que hacemos es. Hablar con Chorpi. Completar lo que sería esta misión. Nos van a dar el emblema de los cuervos en TET. Y los premios que mencioné anteriormente. Y con esto ya podríamos empezar a hacer. Las misiones diarias en TET. Que creo que nos van a dar. Una mayor cantidad de gemas. Estas de por acá. Creo que nos dan 25 por día. No estoy de todo seguro. Pero creo que en aproximadamente 10 días. Ya pueden desafiar el último nivel en PEN. Un detalle no menor. Es curioso. Pero en mi opinión. El nivel PEN es un poco más fácil que el nivel TET. Así que este ascenso. Que les puede haber costado mucho. Y el nivel TET. Que puede ser un poquito tedioso. Si lo logran pasar. Durante 10 días o 2 semanas que lo hagan. Ya después del nivel PEN. Es un poquito más fácil. Respetando la mecánica de los enemigos. Así que bueno chicos. Realmente me ha costado bastante grabar esto. Desgraciadamente me ha costado bastante. Ya que se me complicó un poco con el gigante. Porque no me acordaba de los CCs. Y el último enemigo. Bueno. Vieron que es medio complicado. Tirar los CCs exactamente de memoria. Y consecutivos. Y rápidamente. Cuando no te lo sabes del todo bien. Que ves lo que me pasaba con el gigante. Así que he estado como una hora. Para grabarles este video. Espero que el esfuerzo lo puedan reconocer. Con un me gusta. O dejándose un comentario ahí. De que les ha parecido. Sinceramente espero de que. Les cueste un poco menos que a mi. En caso de que estén intentando. Ascender el infierno inmortal. En este nivel. Y sin más les recuerdo. De que tienen en el canal. Todos los niveles anteriores. Por si se han tomado con este video. Tienen todos los niveles anteriores. Como hacer todos los jefes. Y todas las mecánicas. Hasta este punto. Ya subidas. Y bueno. Con esto entonces. Ya podemos empezar a hacer las misiones. En nivel TET. Y con esto entonces. Les habría cumplido. Hasta el nivel TET. Del infierno inmortal. Y nos quedarían. Los últimos pasos. Para que finalmente. Terminemos todo este contenido. Al menos por ahora. Ojalá que en un futuro. Lo amplíen. Y si ya es así. Lo van a tener en el canal. Hasta la próxima. Se despide Juanma. Y nos vemos. Chau chau. 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 Chau.